Desde tu casa, o desde la pista, haz parte de la carrera cuando apuestas en ExpressBet. Regístrate para obtener una cuenta de apuestas en línea de ExpressBet y recibe un bono de hasta 500 dólares. Todo listo, mis amigos, para la segunda competencia de la tarde. Es un Made in Claiming de 12.500 dólares para caballos de 3 y más años de edad. Distancia, una milla en tierra. Retirado el número 6 de esta competencia. Participan 7 de los 8 inscritos. Ya tenemos un ganador en la tarde. En la primera, Onululu Express. El número 9, el de Steve Klesary con Edgar Salla. Se llevó la victoria. Vamos a ver qué sucede en esta segunda carrera. Recuerden que el Rainbow Six comenzará a partir de la sexta competencia con 111.000 dólares acumulados. 111.000 dólares acumulados. Va a entrar el número 7, Outside Looking In. Lo va a hacer el número 8, La Leyenda. Entrando La Leyenda, 12.40 del mediodía. Estamos en vivo y directo para Agostro y Par en Español. Cuadró La Leyenda. El juez atento. Problemas con el 7. Se mueve dentro del aparato. Lo acomodan. Ahora sí arrancan los competidores. La alargada es bastante pareja con la excepción del 1. Ami Azzer, Arti, que se quedó en el último lugar. Viene rápidamente por dentro. Dazzling Prows a tomar el primer lugar. El número 2. Ataca por la parte central de la cancha. La Leyenda junto al número 7, Outside Looking In. Se acomodan allí segundo y tercero. En el cuarto está el ejemplar Eclipse Moon. Más atrás intenta recuperarse Ami Artis. Más atrás viene quedándose el 5. Fighting Irish Abbey. Se quedó el 4. Canaris en la última colocación a unos 15 cuerpos de la punta. 24-2. El parcial para los primeros 400 metros. Dazzling Prows con Luis Sánchez está en punta. Outside Looking In está segundo. En el tercero por dentro. Muy bien ubicado Eclipse Moon. En el cuarto La Leyenda. En el quinto aparece Fighting Irish Abbey. Luego intenta mejorar el 1. Ami Artis. Y el número 4, Canaris, intenta recuperarse. Está ahora unos 10 cuerpos del primer lugar. Por dentro Eclipse Moon está desplazando por la parte interior de la cancha. Y se va a pelear con Dazzling Prows. En el tercero La Leyenda. En el cuarto por dentro Fighting Irish Abbey. En el quinto se viene quedando Outside Looking In. Luego intenta mejorar Canaris junto al número 1. El ejemplar Ami Artis que está en los últimos lugares. 48 exactos. El parcial para la media milla. Por fuera muy exigido Dazzling Prows. Por dentro en las manos Eclipse Moon. Están peleando el primer lugar. Outside Looking In está tercero. En el cuarto el número 5. Fighting Irish Abbey con La Leyenda. Cuando van a ingresar ya a la recta final de Ghost Reampar. 1-12-3. El parcial para los 6 furlones. Eclipse Moon toma el mando de la prueba. Saca medio cuerpo. En el segundo Dazzling Prows. En el tercero OutZone Looking In. Pero se escapa el pupilo de Kennen Mapek. Con Luis Aes y no puede perder. Muy fácil. Sin tocarlo. A puro brazo. Dos cuerpos. Ahora tres. Ganó el Dazzling Prows. Segundo Dazzling Prows. Tercero OutZone Looking In. Cuarto Fighting Irish Abbey. Quinto para el Canary. Sexto para la Leyenda. Último para el ejemplar Amis Arti.